Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Salud y Belleza. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte y a darle clic a la campanita y luego recibirás notificaciones y así serás de los primeros en ver nuevos videos. Gracias. Salud. Hoy vamos a hablar acerca del chuchuasi y sus propiedades curativas. Este es un video de información. Antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Ahora sí, empecemos. El chuchuasi es un árbol grande con ramas verticuladas, sus flores son diminutas y sus frutos son ovoides. Crece en el Amazonas, Huánuco, Madre de Dios y Ucayali. Es rica en saponinas y quinonas, pues sus propiedades curativas se encuentran en su corteza y raíz. Trata desde resfríos, bronquitis, antirreuma, pero sobre todo trata las afecciones de las mamas. Así que alisten hojas y lápiz, ya que esto se va a poner muy interesante. Los ingredientes son 3 tazas de agua y 200 gramos de corteza de chuchuasi. Y los utensilios serán una olla y un gotero. Lo que vamos a hacer es rallar la corteza en la olla y lo vamos a servir por 30 minutos. Con la ayuda del gotero vamos a aplicar este amacerado en los pezones, es justamente donde se encuentran las grietas y lo vamos a dejar secar hasta el día siguiente. Este amacerado lo vamos a aplicar 3 veces por semana y los resultados se van a ver a partir de la segunda semana. Gracias.